¡Muchas gracias a todas las personas que habéis venido a escucharnos en esta segunda edición de estas tertulias de ciencia y humanidades que hemos llamado núcleo de conversación en un poco de palabras con un contexto científico que es el núcleo de condensación que es el centro alrededor del cual pues empieza a organizar, por ejemplo, las botas de agua que es esa idea que había detrás de lo de dispararle a las nubes unos polvitos que se suponía que generaban sí que aportaban núcleos de condensación pero en realidad luego se vio que no terminaban de hacer llover cuando bebían y no prevenían las organizadas como realmente se esperaba a ellos a pesar de todo se sigue a ver si termina el funcionamiento bueno, no sé si volvernos a presentar o si ya nos conocemos todos yo soy Javier Armentia, director del Planetario de Bacroma Ignacio López Bolli, profesor de Microbiología en la Universidad de Navarra y yo soy Joaquín Sevilla, profesor de Tecnología Electrónica en la Universidad de Comunidad de Navarra y la tertulia que tenemos prevista para hoy que tiene como título de una frase que dice mucho don Ransom que es la ciencia que no se cuenta, no cuenta el plan que tenemos es reflexionar un poco sobre la comunicación científica sobre las cosas, como tratan los medios diferentes cuestiones pero para no centrarlo solamente en el vehículo pues le vamos a añadir un poco de contenido contando cada uno una de nuestras historias por decirlo así entonces tenemos tres historias una típica de cada uno algo sobre una nave que se mandó hacia el sol la semana pasada por supuesto no se puede dejar de hablar del coronavirus hoy en día teniendo a especialistas cerca y aún sin tenerlos se habla demasiado de eso y yo con mis cosas cotidianas pues arreglo de un estudio que se ha hecho hace poco sobre cómo hacer mejor el café y aprovecho para hablar de algunas otras cosas de la ciencia del café que hay un montón de ellas entonces pues empezamos por donde quedáis pues pues tú mismo tú mismo soy yo ese pero miraba así y el primero que hablaba por supuesto la cuarta voz de esta apertura que nos hemos dicho aquí en la biblioteca de Navarra que nos agradecemos como siempre que nos hayan dejado este espacio para hacerlo soy vosotros cuando alguien quiera hablar cuando alguien sea en inglés tenemos aquí un micrófono un artículo y le haremos para que lo pase por ahí y bueno, os facilitarás a participar y que aunque el micrófono no es necesario para que nos oigamos no es para que quede grabado para que luego el resto lo subimos por ahí en algún sitio y bueno, bueno, mañana hago ya una cuña publicitaria en la facultad de ciencias hablaré sobre gripe, coronavirus, pandemias, epidemias todo este tema, pero ya me parece que en plan, si usted no lo va a hablar en el plan serio sino que en plan más científico para entender por qué que está pasando y por el reloj de esto pero hoy que no lo podía ser de otra manera pues volvemos a hablar del coronavirus yo primero quiero hacer una pregunta y es ¿quién tiene no voy a decir miedo pero una cierta inquietud por esto del coronavirus que levanten la mano 3, 5 poco a cien poco a cien menos de 25 25% un poco de inquietud muy bien bueno, pues eso es buena señal es decir, lo que estamos sufriendo es una infotoxicación de coronavirus todos los días, varias veces al día todos los medios de comunicación en todo el mundo están hablando de coronavirus hasta allá en Papona tenemos el croquetabil ¿no? y en el Papona tenemos el croquetabil entonces esto estamos viviendo por primera vez en la historia una epidemia a tiempo real y el tiempo real es que cada día nos van diciendo oye, que ha muerto uno más oye, que ha muerto uno en China que ha muerto otro en Francia y además en una época distinta que no teníamos una de estas experiencias hacia ellos que es la era de las redes sociales entonces tenemos se combina ahí la inmediatez con la inmediotez porque ya es una cosa que como hay entonces estamos teniendo un exceso de información cuando tenemos tanta información de algo que desconocemos porque es un virus nuevo eso crea un pánico terrible la OMS dijo que esto iba a ser como un ataque terrorista pero no por la peligrosidad del virus a nivel sanitario sino, lo comentábamos antes por las consecuencias políticos, sociales y económicas que esto va a tener y está teniendo que están bajando las bolsas que ahora uno ya no va a cenar al chino y se pone un rollito primavera y está ahí diciendo estoy aquí jugándome la vida este tipo de tonterías oye, que a la gente le está e incluso que la comunidad china nos dice no, no, pues yo creo que exacto yo creo que está el otro día hasta ahora en un bar sino de mi barrio en un cartel hemos vuelto de China y nos hemos auto impuesto una cuarentena de no sé cuantos días ¿vale? o sea, que esto está ocurriendo o sea, que fijaros los responsables que son o sea, volvimos y aunque todos nos prestamos perfectamente nos vamos a quedar en casa bien, ahí lo que tenemos es un acceso de información todo eso se mezcla con los burros burros que incluso la Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir a desmentir vídeos que quizá habéis visto en las redes sociales de gente que se desploma repente, boom médicos que están operando y caen inmediatamente debido a la mortalidad del virus o sea, no es verdad bulos de que si recibo un paquete de China me voy a infectar que si las mascotas pueden transmitir el virus que si me vacuno contra otra cosa la neumonía esto me protege que si tomo ajo o tomo unas hierbas me voy a curar del virus etcétera y lo que nosotros nos damos cuenta es que al mismo tiempo incluso en medios de comunicación podemos decir serios o oficiales o públicos pues también se contribuía a este tipo de burros el otro día se viene aquí hijos no sé si lo viste el otro día por la noche había dos programas al mismo tiempo uno en cuarto milenio y el otro en la sexta en cuarto milenio estaba hablando de un coronavirus un psiquiatra un señor que se dedica a las ciencias ocultas un oftalmólogo y creo que un periodista ¿vale? un nivel habitual un nivel habitual y en la otra cadena era la sexta pues estaba una representante de la Organización Mundial de la Salud Luis Sanjuales que es un biólogo famoso amado que ha estado después aquí en la Universidad en Pamplona que trabaja en coronavirus y además su equipo está trabajando en vacunas contra el coronavirus y Fernando Simón que es entre otros el director de emergencias y que lo habréis visto en la televisión porque ha salido mucho salido también con el ébola etcétera que es un psiquiatra y digamos como bueno pues todos te están dando la misma información o sea seguro bueno ahora mismo estaban hablando de lo mismo pero así como la información no era la misma simplemente porque no aguanté mucho tiempo pero un comentario en Cuarto Milenio había un señor que decía es que no nos damos cuenta de las señales que están llegando al mismo tiempo está habiendo una plaga de las angostas en África terrible y tal y entonces si no te quieres dar cuenta de las señales es tu culpa y tal esto es una especie de maldición bíblica que no se ha ido a las seis de las las bueno pues al mismo tiempo todo eso que en los medios de comunicación o sea lo que tenemos es una crisis de comunicación las grandes crisis son crisis de comunicación al mismo tiempo la ventaja que tenemos es que bueno ya hay ahora se están publicando ya en abierto que se dice es decir publicaciones científicas que se cuelgan directamente para que toda la comunidad científica las pueda estudiar comentar o por lo menos tener esos datos ya hay más de 140 artículos sobre el coronavirus del que hace poco más de un mes que sabemos de él y ya hay 140 artículos sobre trabajos científicos ya hay 80 ensayos clínicos de distintas terapias que se están ensayando contra el coronavirus y hay grupos trabajando sobre vacunas es decir que al mismo tiempo tienes toda digamos la forma de la ciencia trabajando en esto ¿no? cual es que es muy en el que está es verdad que es otro tema que tiene que ver también con la comunicación de la ciencia es que esta manera de publicar en abierto toda la información tiene la ventaja de que no está disponible para todo el mundo ¿verdad? transparencia pero tiene la desventaja de que bueno que te estás perdiendo digamos los filtros que hay siempre en las publicaciones científicas en las publicaciones científicas en las publicaciones científicas es decir que tu artículo lo revisan otros antes de publicarlo ¿eh? y de hecho hay algún artículo de estos que ha habido que oye no que esto que has dicho está es erróneo igual os acordáis la historia de esta de que promían las serpientes etcétera nada se ha visto que no que era un error es decir que tenemos por una parte un exceso de información que es lo que produce ese miedo esa pandemia de miedo al mismo tiempo tenemos la ventaja de que la información abierta en ciencia te permite ir a una velocidad pues que hace tiempo no lo teníamos ¿no? y esto es lo que no sé una cosa que se podría debatir de bueno pues como como dos 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 caras de la misma de la misma manera ¿no? y me pregunto por ejemplo si es noticia que venía ayer también el primer muerto por coronavírus en Francia pero era un turista chino de 80 años venía de China no sabemos si se ha muerto de coronavírus probablemente venía de viejecito o sea pero eso es noticia realmente para que hablan los titulares de todo el mundo como sabéis también ha ocurrido en España venía otro día de la noticia en Valladolid una mujer china sale de una discoteca un poquito mareada ¿verdad? por lo que fuera sale vomitando caben a una china vomitando que sale bueno se aplica todo el protocolo la cogen la llevan al hospital y hacen las pruebas del coronavirus de todo el mundo histérico simplemente la señora se había hablando pronto y más le daba un pedo pero no más o sea se había emborrachado y la estaba vomitando o sea que esto nos queda una histeria un poquito entonces compaginar el derecho a la comunicación y ya necesita la gente saber con bueno fuentes fiables evitar bulos etcétera y hay muchas demás cosas como si se ha estapado de laboratorio si no se ha estapado etcétera pero tampoco no hubiera ni en realidad más bueno aquí nos retigo un poco a contar todas las historias ¿yo? sí perdón sí mi corazón pasamos el microfono ahora que ya nos quedas ¿no habrás tenido la oportunidad de contrastar la audiencia de esos dos programas de televisión no estoy seguro que el programa científico no lo vio más que bajísimo un porcentaje sin embargo el otro tendría una audiencia probablemente bastante elevada pues es una de los problemas gordos que tenemos al margen del tema de la comunicación es que tenemos un porcentaje de estúpidos en la sociedad que es mucho más alto que lo deseable y contra esto creo que tenemos muy muy mala solución bueno pues vamos a hacer lo que estamos haciendo que sería una biblioteca rodeada de libros a hablar de ciencia pero sí no sé cuál sería la audiencia pero bueno ese es un problema y desde luego la idea es muy interesante que los medios de comunicación hacen lo que hacen porque luego el público está donde está o sea no se puede separar una cosa y otra bueno no hay que olvidar en ese en ese en ese en ese estado de las cosas que estamos viviendo una de las palabras más buscadas en Google en las últimas tres semanas es precisamente coronavirus y cuando uno busca coronavirus las primeras respuestas que queda el buscador no son precisamente información de la mascaridad a pesar de que en algunas de las redes se establecieron filtros porque hace muy día la salud dijo que había estado hablando con las grandes redes sociales para evitar precisamente la gran difusión que hay dentro del discurso que estábamos planteando hoy de cómo se cuenta la ciencia sin embargo yo creo que también a pesar de esa infoxicación que decías la necesidad de estar contando todos los días si estamos si estamos viviendo en cualquier caso ese proceso de que la ciencia se viene total yo no he visto más biólogos en los medios de comunicación no he visto más artículos buenos sobre el tema en los periódicos espacios en las radios generalistas hablando del tema y con especialistas no con mandarranas el fenómeno el fenómeno de la televisión de entretenimiento es otro y esto es una cosa que no podríamos mirar como las televisiones siguen corroborando basura directamente o islas de milujudios o estas cosas cuando el mundo queremos otro tipo de contenidos aunque sean serias pero yo creo que afortunadamente a pesar de la inquietud que se puede transmitir cuando te hablan mucho de un tema yo estoy aprendiendo un montón de cosas de virus que no sabían pero luego se me olvida ¿no? pero como decir es que si te estás mirando a las estrellas si mirando a los barcos quiero decir bueno también han aparecido reguetones cuando se encuentran el virus tenía aquí uno pero no os voy a restricionar para hacer una cosa sonora pero otra cosa muy interesante en esto de cómo tratan los medios de comunicación de las noticias científicas es ver que los temas o sea ¿qué es una noticia científica? porque la ciencia tiene su propio desarrollo interno de hecho el coronavirus en sí no es una cuestión científica es una cuestión de salud pública y una preocupación diferente o sea es científico la microbiología que hay detrás ¿no? de que funciona de que contagie etcétera pero noticias de otro tipo ¿no? pues relacionadas con el espacio o con tonterías por decirlo así como hacer mejor un café claro no generan el mismo tipo o sea son tratadas de maneras considerablemente diferentes no sé si contarle mi historia ahora o que puedo verlo esta historia que ahora os pongo más en antecedentes pero todo lo dispara la publicación de un artículo científico hace tres semanas o así que explicaba que explicaba como hacer mejor un café esto es parte de los salidos que hay que llegar a los una cacetera italiana haciendo un roso café son así y como se haya molido el café antes de ponernos en la cazoleta pues cambió bastante el funcionamiento el resultado final el producto final uno pensaría que a estas alturas del siglo XXI ya debería ser un problema científico y sin embargo van y publican un artículo científico muy complejo y muy prestigioso a propósito de el molido o sea el grado óptimo de molido del café la historia desde luego esto los medios de comunicación lo van a tratar de manera muy diferente del coronavirus pero bueno volvemos a los medios de comunicación después ahora paramos un poquito en el café y en el artículo este sobre el molido del café al final el café es una infusión es una disolución que le llaman los químicos y una infusión que le llaman los cocineros de un montón de sustancias que hay en los granos de café tostados que se disuelven en el agua caliente para que esa disolución funcione o las características que hacen que la disolución funcione de una u otra manera son la temperatura por la que está el agua y por eso influyen mucho las diferentes cafeteras porque diferentes tipos de cafeteras ponen en contacto el agua con el café molido a temperaturas bastante diferentes ahí la importancia de la cafetera las tipo melita estas cafeteras de char que al final es donde hierve el agua a donde cae tiene todo un camino en el que se va enfriando y se pone en contacto a unos 90 85-90 grados que parece mucho pero es mucho menos que otras cafeteras por eso ese café es el que resulta menos intenso se ponga muy como se ponga y esa diferencia de temperatura tendemos a compensarla echando más café en el filtro pero no porque ahí eso no funciona no puedes cambiar una cosa por la otra porque las sustancias que se disuelven a 90 grados no son las mismas que se disuelven a 98 a 100 a 110 de hecho el café es una como decíamos una infusión de varios cientos de compuestos diferentes entonces unos y otros tienen diferentes puntos de salud y la temperatura a la que se produce la mezcla del agua con los granos pues influye mucho en cuáles de esos cientos de sustancias del orden de 350 o sea tampoco son muchos cientos pero por ahí esos se disuelven más y se disuelven menos entonces la proporción cambia eso se sabía ya de más antes digamos uno sabe que tienes que mezclar el café con el líquido para que se produzca la disolución y pues la respuesta clara respecto del tamaño del grano pues cuanto más fino mejor porque más superficie de contacto hay y por lo tanto mejor funcionará la disolución con menos tiempo y mejor ¿no? con menos café con menos cantidad de producto pues conseguiré que la cosa funcione lo que pasa es que cuando lo haces demasiado fino y ahí entra el estudio reciente cuando lo haces demasiado fino los granos se apelmazan y se forman por llamarlo de alguna manera que lo llamó Javier otro día que lo estábamos contando el efecto colacao el efecto de granos de los compactados que no llega a mojarlos el agua porque se forma una especie de película alrededor la tensión superficie no es capaz de penetrar y se producen burbujas de aire por decirlo así donde el agua no es capaz de penetrar entonces si el café está molido demasiado fino se forman esas burbujas y lo que hacemos es desparmiciar una porción del café que no llega a estar mojado y además la formación de esas burbujas es muy irregular con el mismo café de la misma granularidad fina haciendo repitiendo el proceso igual a veces se forman muchas más burbujas y entonces el café sale mucho más claro y es desperdiciado mucho o muchas menos entonces estamos desperdiciando café haciendo un proceso más irregular y consiguiendo un café peor de lo que podrías y eso no estaba estudiando y a partir de qué tamaño de grano se conseguía entonces se han hecho un estudio que es bastante complejo estudiando los tamaños de granos y también la homogeneidad porque con ese tamaño fino si hay algunos granos gruesos ya rompen el efecto burbuja entonces pues bueno han dado con una situación óptima que hace que se eviten esas burbujas por lo tanto el café sale siempre igual se consigue una máxima eficiencia de la disolución o infusión si le llamamos de una manera o de la otra y el mejor café posible a partir del producto de partida lo han publicado y bueno esto si en vez de café fuera cualquier otro proceso químico en el que has conseguido la optimización del proceso pues sería inmenesamente aburrido pero precisamente como es el café que es una cosa que se toma mucho es uno de los productos que se toma más universalmente y más alrededor del mundo y tiene ese punto chavacano mezclado y se salta tecnología mezclado con una cosa muy cotidiana pues también tiene cierto enganche periodístico y lo han sacado los pedidos lo sacó el Guardian la sección de ciencia del Guardian luego lo ha recogido la gente de Asin que en España ha salido en unos cuantos medios como curiosidad entonces en estas curiosidades científicas pues parece que el titular que engancha es científicos descubren la mejor manera de hacer café y eso te sorprendió de decir esta tontería hace falta hacía falta científicos para esto pero bueno en alguna materia en general había una cosa que a mí me gustaba más era que eran modelos matemáticos es decir había un serio para hacer modelos bastante complejos pero no se habían quedado contentos con eso y se habían ido a unas cafeterías y habían estado comprobando en el in situ que los modelos en las teorías funcionaban desde la vista de la calidad científica ese trabajo es espectacular porque tiene toda una parte de modelado matemático toda una parte de análisis experimental detallado luego de dar a prueba a la gente que efectivamente funcionaba o sea experimental no solamente en análisis químico sino sensorial intervenía en grupos de diferentes universidades cada una especializada en una de las piezas y había escrito un trabajo realmente potente desde el punto de vista de la dinámica interna de la ciencia y dices así se hace un trabajo bien hecho o sea que no es a ver a ver también parece que está muy bien esas cosas que hay que hacer está muy bien comunicado también porque aunque el titular fuera un poquito escandaloso desde luego la influencia que tiene es mínima en comparación con este otro caso que contábamos antes y bueno pero por otro lado también el recorrido el alcance como noticia por decir así de estas cuestiones que es buena ciencia sobre un tema doméstico y una repercusión real en la vida en el día de la gente nula porque nadie va a cambiar o sea al final la máquina o sea que es que todavía no es el jefe a máquina o en casa la mayor parte lo compra molido incluso en cápsulas hoy en día ya ni se queda ves el polvo de la fe se compra ya encapsulado pues bueno esto será interesante pero pero vosotros que habéis venido aquí hoy a escuchar la próxima vez que vais a ir por café me dismolemelo un poco más bueno con conclusión pero es cierto es científico es una buena cuestión ya nos ponemos la pregunta solo por la temática que los medios lo iban a tratar de otra manera es curioso porque es ese tipo de esto puede quedar cerca y no sé si es que le darán un premio en el Nobel sabéis que la ciencia a veces se ríe de sí misma y en las semanas unas semanas antes de las de las confesiones de los premios Nobel esos que dan los señores por cosas muy importantes que hacen en diferentes áreas de la ciencia se celebra en el MIT de hecho es en Boston pero creo que no es en la universidad en la otra es que hay varias universidades claro yo creo que sí existe la revista de resultados irreproducibles que recoge artículos publicados en todo el mundo artículos científicos en revistas con arbitrajes con revisión por pares y todo este tipo de cosas pero que es ciencia un poco bizarra en el sentido clásico de la palabra bizarra porque se extraña a veces son cosas muy así algún ganador de los premios que dan cada año eso antes de los Nobel nacendose en Nobel y entonces yo creo que te han olvidado a los otros y además es una especie muy graciosa porque tiene hasta una ópera y así invitan a las científicas y científicos de todo el mundo a contar su artículo es ciencia y no deja de ser curioso a veces es ciencia que nos hace reíclotas que nos hace pensar después esto del café es un buen candidato me falta algo escatológico así un correcto que suele tener siempre alguno de los premios pero bueno pero es cierto que a veces se habla más de los Nobel que de los Nobel porque se han dicho podcast sobre los Nobel todos los Nobel de los Nobel hay algunos que me gustan mucho porque en realidad tú oyes el título y un poco la historia y dices esto tiene que ser una broma no puede ser que nadie y luego te cuentan la historia que hay detrás y descubres mundos enteros de los que no sabías nada uno por poner un ejemplo un estudio sobre qué cantidad de wasabi hecho en Japón por supuesto de wasabi pulverizado en el aire despierta a una persona que está durmiendo y dices me ayuda a tontería no aquí el wasabi es una salsa de rabano picante que usan en la cocina japonesa que pica una barbaridad en un restaurante asiático y lo ponen hay que ser muy cuidadoso se verdosa y desde luego claro esa cosa picante es pulverada en el aire es posible o sea desde luego irrita llama la atención y quizás si estás durmiendo te llega a despertar por cierto la conclusión fue que muchísima que no tenía sentido pero la historia detrás era por qué van investigando eso y es Japón es también un lugar de enorme sismicidad propenso a tsunamis y las alarmas a la población es un tema de estudio como alertar a la población de realizarse tsunami de diferentes tipos estamos acostumbrados a sonidos etc pero hay personas que no oyen y hay situaciones diferentes entonces era un estudio para investigar una vía sensorial diferente de generar a otras públicas para que después de contar la historia no es tan absurdo pues ese tipo de cosas pues en los y Nobel pues tiene un mundo había había uno también reciente sobre el estudio de los microbios intestinales y entonces el artículo era que las cenas de Navidad con tus cuñados alteraban los microbios intestinales entonces era un estudio que tú veías cómo lo habían hecho y decías o sea aquí hay gente que ha dedicado dinero tiempo y cabeza porque estaba muy bien hecho se lo habían hecho tanto habían tomado todas las muestras no os voy a decir que muestras se tomaban para estudiar los microbios intestinales que no las podéis imaginar ¿no? y entonces habían hecho a familias que habían comido en Navidad o sea yo solos para los hijos y a familias que habían comido con la familia política y veían que había una diferencia entre los microbios de unos y otros intestinales incluso se atrevían a discutir la discusión decían bueno quizá esto sea porque claro con los familiares más directos pues te abrazas más te rozas más compartes más microbios pero con el cuñado igual pues tienes una cierta distancia incluso habían visto que una de esas bacterias se cambiaba tenía que ver en otros trabajos efectivamente las comidas familiares de Navidad como los cuñados y la familia política pues puede ser una base científica que sea de primer pero bueno lo sorprendente es que estaba escrito en serio o sea que era un artículo luego sí que veías que había tonos de cierto cachondeo pero que la metodología que había utilizado la metodología que había utilizado era el cultivo bueno luego nos extraña que se hable mucho del coronavirus es decir cuando llegan cosas importantes pues normal pero en esto de la ciencia que se cuenta en la ciencia que llega a los medios las noticias que nos venan incluso a los que hacemos pequeños espacios de ciencia en medios de comunicación son muy variadas y sabéis que a pesar de que sobre todo ustedes han tenido los virus Ignacio que está aquí no para lo cierto es que las noticias astronómicas tienen un alcance inusitado había un fenómeno que se llamaba en el periodismo estadounidense que pone el nombre a todo me llamaban el fenómeno de esto ha sido todo buenas tardes que es cuando estás haciendo un informativo tienes que acabar con algo y entonces está comprobado que la audiencia de un medio disminuye si acabas con algo chulo entonces la ciencia especialmente la astronomía proporciona finales geniales del efecto del fin del tiberiario las noticias son valientes las noticias llamativas y el cielo con imágenes del espacio pues viene muy bien y entonces una de las razones del auge de las noticias asesorónicas será eso que entramos muy bien imagínate como se compone un periodista que se dedica a hacer estas cosas de la información pero la composición de un tiberiario de un noticiero es una tercera parte o más de política casi a la mitad dependiendo de la época una tercera parte o más de fútbol o los deportes y menos de esa tercera parte final es que yo suelo llamar cosas que salgan cosas de interés humano normalmente malas que le pasa a la gente y tal en varios estudios que se fueron a tuta de largo de varios años en informativos de las cadenas de televisión españolas se llegaba a la conclusión de que la ciencia incluyendo los temas médicos a veces se salen de la ciencia y van a la parte de cosas que salgan pero en general quitando la información meteorológica que es científica una parte importante no lo olvidemos y que está ahí ocupando una parte importante del informativo lo cierto es que la ciencia educaba poco más o menos un 1% y de ese 1% las cadenas comíamos un buen porcentaje y entonces cuando nos planteamos hablar un poco de eso de la ciencia que se cuenta fíjate el otro día me preguntaba mucha gente por la sola de órdenes esta sonda espacial que la agencia espacial europea en colaboración con la agencia espacial norteamericana lanza para que esté dando de huertas al sol bastante cerca cercanos de unos decenas de millones de kilómetros de sol para observar algo de cerca y tener información sobre los procesos que están ahí además no lo hacen en el grano por el que nos movemos todos los planetas sino subiendo y bajando por encima y por debajo de la eclíptica para poder conocer cómo son los polos de sol la noticia en sí no nos informa no nos afecta de casi nada más pero bueno salvo a los que nos gusta la física solar o a los que les vean las ondas solares es cierto que lo que pasa en el sol tiene una trascendencia en la tierra vivimos en un mundo tecnológico que dependemos más por ejemplo cada vez más de los satélites de la transmisión de información y líneas de corriente que están también en las zonas de alta latitud de nuestro planeta y lo que pasa en el sol provoca a veces tormentas en nuestro planeta tormentas eléctricas descargas de partículas esas auroras boreales que se van muchos a ver al norte ahora en esta época y me interesa conocer tener buenos modelos de cómo es el tiempo en el sol porque luego nos manda cosas y de ahí viene un poco el interés en los últimos años de analizar todo esto esta es una noticia que entró estos días estábamos con eso y llegaron las imágenes que llegaron los artículos científicos del pasado viernes de un mundo que se llama Arrokoth ¿os suena Arrokoth? Arrokoth ¿qué? ¿arrokoth? ¿arrokoth? ¿no habéis oído? ¿y si le llamamos Ultima Tule? pues fue la persona que le dio con ese nombre le quitaron el nombre porque tenía una cierta consonancia filonazi no es nada es una cosa de la mitología germánica pero también había habido Ultima Tule en el estornaturo y decidieron hacer unos años voltejarlo bueno realmente casi nadie conocía este mundo este es un mundo muy pequeñito que se descubrió en el año 2014 de hecho y se decidió que una sonda espacial que había pasado por Plutón para nuevos horizontes que es de la NASA y que había pasado por Plutón y se va alejando de esas zonas es decir están muy lejos de nosotros así es mil y pico millones de kilómetros de la tierra en el 1 de enero en el 1 de enero pasó a 3.000 kilómetros de Arrocoz Arrocoz es como ¿habéis visto la Skaomorcha italiana? este queso o una una calabaza una calabaza una calabaza yo diría más de chocolate pero bueno pero ahí está la cosa es que yo digo la sonda esta esta sonda que había jajado durante 17 años es una locura por el espacio a toda leche la dirigieron para que pasara y durante unas horas pudiera obtener información sobre este mundo es el mundo más lejano del que tenemos datos directos también es el mundo digamos las superficies más antiguas del sistema solar que hemos podido observar desde nunca en directo lo curioso es que los datos los manda con claro está tan lejos de nosotros que la antena con la que apunta la tierra no tiene mucha capacidad de mandar información va un poco a velocidad de módem de los de los de los documentos de los 90 cuando estabais ahí haciendo el que pasáis el día intentando orientar el ordenador con el módem y eso va a poner bueno pues va a esa velocidad con lo cual los datos han tardado bastantes meses en recuperarse y luego en analizarse y en publicarse lo apasionante de esto es que es un mundo que en cierto modo hace unos 4.000 millones de años se quedó así a medio formar a medio juntarse como con dos enormes lóbulos en una zona del sistema solar donde no pasa nada esto es lo más bonito lo más bonito de la ropa es que no pasa nada no ha pasado que si nada en los últimos 4.000 millones de años es un par de agregor es vamos como para ellos eso sería una cosa no tiene apenas cráteres porque ningún otro cuerpo se ha ido chocando la historia de nuestros sistemas solares realmente violenta de que las cosas se chocan en la última le digo por aquí un asteroide se cargó a los dinosaurios y al 70% de los seres vivos de la Tierra bueno pues en la rocoz casi nada se quedó todo así eran dos bolas digamos dos de materia que se tenían una órbita muy cercana iban dando vueltas una a la otra y se juntaron un poco más se juntaron y se quedaron así como a medio no es un tipo de forma rara sabemos de otros cuerpos que han seguido procesos similares y precisamente gracias al estudio de esto conocemos mejor como se formaron los planetas pues en ese proceso desde que se estaban formando el sol hace 5.000 millones de años hasta que los planetas pues fueron formándose hace unos 4.600 millones y a rocoz hace unos 4.000 millones de años se quedó ahí calcuado y no se ha ido todo esto que os cuento más lleno de cifras que hablan de miles de millones de cosas de kilómetros de años y tal esas cifras que llamamos adecuadamente astronómicas o mejor dicho en este caso no son cifras de la corrección son cifras de ciencia esas también son las comunidades pero nos deja que nos que nos afecta a la vida diaria a rocoz o el sol a la orquita quizás pero el otro nada absolutamente nada me encanta me encanta porque yo vivo de hablar de esas cosas y de convenceros y de convenceros que es guay además es muy bonito pero interesante no sé nada es decir no va a haber análisis ya que en la historia de nuestro planeta que le pueda afectar más a todas las personas cientos de personas que llevan trabajando toda su vida profesional en la misión de los horizontes y que con mucha ilusión ven como llegan los datos y los ologos y expertos planetarios tienen esos datos para ver si sus modelos y cómo se formó el sistema solar son correctos es decir al avance del conocimiento yo creo que esto es una de las cosas apasionantes que están en las tres historias que hemos contado con diferente tipo de incidencia en las cosas que nos afectan o no pero que todas suponen un importante avance del conocimiento y todas están hechas por equipos que apuestan precisamente por esta forma de y por eso es importante notarlo yo creo que esa frase con la que iniciábamos de Nacho es precisamente lo que oculta es decir la ciencia que no se cuenta al final no cuenta es decir no genera nuevos conocimientos o no permite que se transmitan a nosotros yo la la segunda parte que hemos visto es que según como la cuentes pues puedes llamar a una historia colectiva como en el caso del coronavirus se aprovechar la noticia genuina para generar un titular o una pieza de comunicación tanto más exagerada y deformada y hay todo un campo para la reflexión donde también los tres ejemplos que hemos puesto aparte de que son los que nos gustan y que cada uno es de nuestra rama por decir así pero son muy diferentes desde ese punto de vista de tratamiento mediático porque uno tiene un impacto muy inmediato en la salud uno se siente concedido muy rápidamente el otro pues es como una curiosidad una tontadica por decir así y el otro es la soberanía astronómica que aunque no nos afecte pero bueno es de una belleza y de una trascendencia pues no también tiene su tirón y su enganche por otro camino entonces pues bueno eran tres ejemplos que aparte de que son bonitos en sí mismos nos sirven para reflexionar sobre como esos diferentes temas tienen un enfoque un enfoque comunicativo muy diferente y era el momento perfecto este para que pasemos a preguntas y ahí no 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 tardes gracias yo no soy nada corporativista por alusiones pero por alusiones como tendré que decir he echado de infanta algún daño hacia las autoridades públicas políticas y científicas la OVS o quien corresponde que Rusia cierre las tonteras a a chinos eso es noticia que un barco con tres mil personas estén callando del puerto y cuarentena y seiscientas estén infectadas eso es noticia y como esas son las cuantas estamos viviendo esos días luego no son solo los medios no son principalmente los medios porque están creando un clima de opinión que puede resultar casi escandaloso a los ojos de vosotros eso es científico me gustaría escuchar algo yo antes de que algunas sí pero yo recuerdo cuando nos daban minuto a minuto las empresas que se levantan de bajar del Mobile World Congress a mi eso no me pareció una noticia como para parar un informativo porque nos llega noticia de última hora de que la empresa que pita se acaba de bajar o sea que en el mismo saco del tsunami informativo que ha generado este tema las hay que sí o sea que sin duda yo comparto que un crucero con tres mil personas en cuarentena pues es una noticia de alcance mundial pero otras quizá no tanto pero bueno eso también da para sí a ver yo por supuesto no quería mi intención cargar las tintas sobre los medios de comunicación ¿vale? porque si no más más que cargar las tintas sobre los medios de comunicación decir oye esto es un problema de comunicación de los medios de comunicación de las autoridades de la ONU como tú dices a mí no me gustaría estar en el pellejo de la ONU ¿vale? porque ¿cómo comunicas las cosas? ¿cómo compaginas el ser transparente decir la verdad el compartir las noticias que es necesario para controlar un problema de estos con el no crear el arma que no se te escape de las manos eso es muy difícil y yo creo que aún se ha ido aprendiendo con el tiempo ¿verdad? quizá la pandemia que hubo en el 2009 de gripe que no fue tal afortunadamente pero que podía haber sido pues eso le ha hecho aprender y ser mucho más calda ¿no? pero pero es muy difícil es decir con el ébola por ejemplo la crisis del ébola se llevó por delante a una ministra por ejemplo ¿vale? nada más tuvo que demitir con la crisis del ébola es decir que estas crisis a veces son crisis de comunicación yo no sé como yo no estoy echando la culpa a los medios de comunicación si estoy diciendo que es una crisis de comunicación y que el gran problema que tenemos con el coronavirus es de comunicación y los problemas sociopolíticos económicos que va a traer más que un problema de salud entonces esto es una cosa que vamos a tener que aprender a manejarlo porque yo sí que te aseguro no quiero meter miedo a nadie pero todos vais a morir eso sí es la alta pero volverá a ocurrir sonarán un virus estos que de repente los ponen nerviosos va a volver a ocurrir entonces tenemos que aprender a cómo manejar esa información que no es fácil es muy difícil es un gran reto que no sé cómo se hace ahí te voy a dar te voy a dar la razón en cierto modo porque sí es cierto que la culpa nunca es del mensajero o no en sí sí detestado de cosas que la crean es cierto y esto también es una cosa que sí se ha estudiado que hay un problema yo creo que en las emergencias de este tipo se está viendo porque son más patentes hay una cuestión que es la confiabilidad es decir cuál es la autoridad de la que nos podemos fiar la Organización Mundial de la Salud es un organismo en el que podemos confiar muchas cosas pero recordaréis que cuando el asunto de la gripe al final tuvieron que reconocer que varios de los responsables de los paneles que estaban trabajando sobre el tema cobraban de empresas farmacéuticas y tenían conflictos de intereses no declarados pero que habían sido denunciados precisamente por una investigación que lo investiga las críticas que ha habido o sea yo entiendo que lo del mobile llegó a un momento en el que o sea sabía que esa mañana ya iban a quitar pero claro el tema de interés en la prensa española es importante porque mueve muchos cientos de millones pero ahí ya estaba y la confiabilidad de las autoridades se puede quebrar muy fácilmente si te pillan en un renuncio es decir yo creo que afortunadamente y aquí desde el ministerio de salud y todo se ha informado con profusión de datos alejando como tiene que ser la alerta pero explicando un poco las situaciones que son y yo creo que eso es lo bueno es decir esa es la actitud que sería deseable yo es que me ha surgido una cosa decimos que el mobile es muy importante por lo que mueve mil quinientos muertos es muy importante por eso mil quinientos personas seiscientos personas en un barco todo depende en qué proporciones pongamos y coger un poco de perspectiva esto es un poco como todos los años cuando toca la lotería de navidad los que salen de la tele son los que les toca pero la noticia científica o sea el dato estadístico es todos los que no les ha tocado lo que pasa es que es aburridísimo es que somos prácticamente todos o sea la proporción de los que les ha tocado la lotería es ínfima y sin embargo eso es lo noticiable entonces lo que podría deducir un marciano que no supiera nada de estadística ni de cómo funciona esto viendo las noticias es que fíjate que maravilla a la inmensa medida de la población les han dado un alegrón y en realidad no es así es todo lo contrario lo que pasa es que una cosa es el dato científico que es el 99,9% de los que juegan a la lotería no les ha tocado y otra es dónde está lo noticioso que tiene otras connotaciones y que es lo bonito lo interesante en este caso alegre en el caso de los muertos es lo triste pero ahí es donde está la noticia pero todos los que no han cogido el coronavirus que son cientos de millones y todos los que lo han cogido y no les ha pasado nada o prácticamente nada que son miles decenas de miles no son parte de la noticia por eso quizá para tener una información que nos permite generar nuestra opinión más adecu habría que poner las cosas en un contexto mayor a mí me encanta un tuit de Nacho que lo tengo perdido que daba una serie de datos que se los lees ahora a la luz del coronavirus después de echar la cabeza y son los datos de una campaña de gripe estacional en España cualquiera que son no sé pues varios decenas de miles de infectados y varios miles de muertos por todos los años que podemos ponerle la causalidad de la muerte de esa persona en la gripe de ese año en realidad si no hubiera sido por eso seguramente hubiera sido por otra cosa parecida porque son personas que tienen otro tipo de patologías que están pues ya frágiles pero es que con el coronavirus parece que está pasando algo parecido pero yo tampoco he oído esas relativizaciones en el sentido no de quitarle valor personal tampoco sería demasiado lógico es decir si estamos hablando de coronavirus estamos hablando de coronavirus pero si no quiero decir cualquier cosa que nos pase en comparación con las muertes por mal mismo con la deuda es que a mí me parece muy irrelevante en realidad pero bueno yo no soy quien me opinan de esto claro la opinión se la dio la relación de la salud que sí declaró la emergencia o sea yo sí le parece sí por lo que me puede no me está la sanción pero bueno dos preguntas por un lado el perfil de las víctimas del coronavirus que han muerto tiene algún tipo de paralelismo con el perfil de los que mueren por gripe por ejemplo y otra la actuación de las autoridades chinas tan determinante o tan determinada ha sido una actuación proporcionada o ha tratado de demostrar también alguna otra intencionalidad bien entonces lo primero si casi la mayoría de las de las personas infectadas se sabe que son mayores de 30 años o sea está afectando muy poquito a niños jóvenes y de los que están falleciendo el 80% tiene más de 60 años y la mayoría con otras patologías previas cardiovasculares diabetes diabetes riñón y otras enfermedades respiratorias el 80% de los afectados los síntomas son leves el 20% de la neumonía y ese 20% un 5% que puede llegar a morir esos son los datos de lo último que se ha publicado cuando publicado ayer publicaron en abierto como explicaba antes un estudio que es el mayor que se ha hecho hasta ahora hasta el 11 de febrero 77.000 historias clínicas de 46.000 diagnosticados del coronavirus es lo más reciente que tenemos respecto a las autoridades chinas usted quiere que le diga y usted que opina ya eso es una opinión personal ¿vale? lo que le puedo dar no basada en ¿vale? entonces ahí hay que ponerlo en el contexto ¿vale? hay gente que dice no, es que están ocultando datos son 100 veces más si fueran 100 veces más lo habríamos notado en el resto de países los números no serían como está ocurriendo es decir el 99% de los casos están en la zona central de UB si eso fuera 100 veces más los datos serían distintos en el resto de países y la transmisión también etc con lo cual han actuado de manera muy estricta tal bueno eso es el problema chino sí ahí se hacen las sugerencias de obligado bien pero sí es verdad que se ha dado en una situación temporal y geográfica muy peculiar tormenta perfecta con el virus pero la zona de Hubei está en el centro y es una zona donde cruzan todas las comunicaciones de China o sea por Hubei pasan todos los trenes todos los aviones de China uno del mapa de ferrocarril todo pasa por ahí es el centro y el aire de China y entonces eso era la condición de que se te estaba dando una situación donde hay donde es el centro neurálgico de comunicación y en un momento donde se van a estar corriendo todos los chinos y los chinos no muchos entonces ahí han hecho de una manera dramática así aquí cuarentena cuando tienes un virus de este tipo de respiratorio en el que no tienes un tratamiento específico no tienes en el momento una vacuna específica lo único que puedes hacer es el diagnóstico y el aislamiento lo único que lo han hecho de una manera a lo chico ningún otro país lo podría haber hecho pero probablemente eso tenga su efecto y estamos viendo que ahora cada vez respecto al origen se sabe con seguridad cuál es el origen y es importante o es anecdótico si es origen animal no es anecdótico en un foco epidémico de este tipo una de las primeras preguntas es dónde está el foco ¿por qué? porque ¿dónde tengo que cortarlo? una vez que esto continúe que esté curando aquí a la gente pero aquí por el otro lado es importante cuál es el foco creo que no hay duda de que es origen murciélagos como en otros coronavirus y la única duda que hay es que muy probablemente haya una especie animal intermedia que un murciélago pase a otra especie y haya al ser humano como pasó con otros coronavirus y de ahí se habló del pandolín que es una especie de amarillo que eso todavía hay dudas ¿verdad? pero vamos tampoco es tan extraño que fuera del pandolín porque en un caso ha sido una civeta que es un carnívoro que ha sido un gato en otro caso son otormelarios o sea que podría ser pero hay una de otras cosas que no son un coronavirus estamos diciendo que tenemos una infotoxicación de coronavirus bueno para acabar que hoy he oído además la cifra de recuperados que ya no recuerdo si eran 1818.000 o sea era 1,8 y no sé cuántos 18.000 ¿cuánto? 18.000 18.000 vale 18.000 bien pues ya eso es como ya empezamos a recobrar ¿no? si la gente se cura vale entonces mi pregunta era más por el solar orbiter hace poco vi una foto de dos astronautas mujeres que estaban arreglando algo la estación espacial internacional si un poquito por recordar o sea lo tengo ahí me acuerdo de la foto pero no me acuerdo del dato y cuando has hablado del solar orbiter pues si la estación espacial internacional proporciona buenas imágenes veisas el año pasado pues fíjate precisamente hace lleno de febrero bajó a la tierra Cristina Cojo que es una de las dos astronautas que realizaron el primer paseo espacial le llamamos paseo espacial porque tendemos a pensar que los que los astronautas son ni nada ¿no? solo hace cualquiera se da un paseo pero era una visión importante estaban reparando las baterías de la estación espacial estaban poniendo unas baterías nuevas de litio que son mejores y con más capacidad gran parte de la energía de la estación espacial se genera allí con los paneles solares que tienen y entonces después de mucho tiempo los ciclos de las baterías se recargan y tal pues no iban demasiado bien y este era un trabajo es un trabajo técnico que por supuesto que por supuesto se había ensayado mucho en tierra era la primera vez que lo hacían dos mujeres astronautas hubo un problema en el año pasado cuando se iba a haber hecho esta misión porque las dos tienen talla mediana pequeña o sea no hay trajes espaciales para salir al espacio suficientes para todos en la estación espacial normalmente hay para dos y con partes del tórax y las piernas y de escafandra y así para componer diversas tallas porque no todos los astronautas tienen la misma talla la cosa es que las dos mujeres pues eran digamos del lado pequeño de un mundo de astronautas y entonces nadie había pensado que las dos iban usar la misma composición de traje y entonces tuvieron que pararlo porque dijeron esto no lo hemos ensayado y en el espacio desde luego si no se ensaya antes no se hace se contó un poco de forma era un poco paralógico decir si hubiera sido tío seguro que alguien no había pensado y es cierto porque estas cosas pasan así se paró de que fueran la primera o sea la primera base o de dos mujeres es lo que cambió la misión se hizo la misión se hizo claro pero pero bueno luego finalmente se buscó y además es un caso muy interesante Cristina es la mujer que más tiempo está en el espacio creo que los cientos veintitantos días o sea compartiendo varios recos en una sola en una sola en una sola misión ¿por ser mujer o por ser astronauta? por ser mujer bueno es la mujer que más tengo estado hay muchos días que han estado muy bien sí con el o uno de estos ahora me pillas un poco pero más de 500 días acumulados y así el mismo la misma misión de ahora tengo el nombre que se me ha escapado son dos astronautas que son gemelos uno se tiró casi un año Scott Kelly el apellido es Kelly que dice Scott Scott Kelly estuvo casi un año en el espacio o sea permanencias prolongadas se han hecho no son habituales porque no son muy operativas es decir el estado de salud que se les controla a las personas que están en el espacio bueno por seis meses es una buena temporada pero más de seis meses tienen más problemas y tienen que volverse a adaptar hay que tener en cuenta que viviendo el espacio en las condiciones orbitales de la estación espacial internacional donde no tienes peso suponen una serie de problemas médicos que bueno convienen razonablemente no exageran lo que pasa es que si hay misiones que en el futuro vayan a marco o así la permanencia en las condiciones espaciales será será más preocupada y para eso hay que analizar dado nuestro compromiso con la puntualidad estamos bueno hay una pregunta en marcha pero ya estamos a punto de cerrar con esta recomendar un par de libros ya que estamos en la biblioteca solamente una preguntita sobre el descubrimiento de esa formación del arro 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 que no lo había oído nunca que no sé si es reciente porque he ido a cantidad de museos de ciencia tanto en España como fuera y del arroz no lo habéis visto nunca nadie había hablado de él antes que nosotros no sé esta semana no sé el nombre se lo dieron hace mil medio el nombre actual fue de suerte en el 2014 fue visitado por la sonda de los horizontes en enero de 2019 perdón el nombre se lo pusieron a mitad de este año no se ha decidido no se ha decidido pero no hay mil medios como pública tú lees y que ha cambiado el libro pero como arrojos y los artículos publicados lo han sido esta semana casada en el último número de saídas con lo cual como siempre que venís a decir alante que me va a dar desde que vino la información a la última y de las fuentes habitualmente más fieles vamos a terminar como habíamos por mantener esa estructura y dado que estamos en la biblioteca a recomendar un par de libros Nacho tenía uno para empezar si yo recomiendo un libro que se titula Un científico en el supermercado Un viaje por la ciencia de las cosas pequeñas este libro es de José López Nicolás que es capitán técnico de bioquímica y de la ciencia de Murcia que es colega y amigo y sin embargo amigo eso es y de Murciano y a pesar de ello ha escrito un libro muy interesante en Planeta un científico en el supermercado es una está escrito en plan novedad es como un diálogo una conversación entre él y a veces con su hija su abuela su gente distinta pues yendo por el supermercado y por distintas cosas que va hablando habla de desde las matemáticas de la lotería hasta la física de un partido de tenis la química de las etiquetas y luego tiene muchos capítulos sobre temas de alimentación desde el aceite de palma los alimentos con azucar los suplementos los alimentos psicológicos las etiquetas hay una anécdota muy curiosa que habla también en el libro de por ejemplo un crece pelo que está hecho con placenta vegetal no es simple no suele comentar mucho este tipo de etiquetas o sea un crece pelo con placenta vegetal que te están vendiendo parece un libro muy curioso y muy interesante un científico y por poner otro posible de la editorial crítica de Antonio Martínez Rol otro amigo este periodista madrileño que se titula ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? que bueno también como no es una novela de misterio y es el primero de toda una serie de pequeños articulitos con preguntas de estas lo que ven los astronautas cuando cierran los ojos son fogonazos que es el nombre del blog que tiene Antonio Martínez Rol desde hace un montón de años y ven fogonazos porque les pasan partículas de alta energía en los rayos cósmicos y producen destellos de luz esas partículas de alta energía en el mor en el líquido del entron del propio globo ocular esto en la Tierra no nos pasa apenas porque llegan muy pocos al globo ocular porque esas partículas de alta energía son paradas por la atmósfera y producen destellos de otro tipo de partículas pero los rayos cósmicos cuando sales fuera de la nutrición de la atmósfera y hay tormentas solares de estas bueno no rayos cósmicos no vienen de eso en fin cuando hay rayos cósmicos de estos pues producen fogonazos dentro de los ojos esto lo vivieron los astronautas desde la primera misión y no sabían de qué pasaba de hecho ni siquiera se freían a comentar y poco a poco se fue descubriendo la historia y es muy bonita y esa te la titula del libro pero hay un montón de historias apasionantes pero si traigo unas frases que están también en un libro y que traía un sonidito que está en inglés pero no importa luego me transcribo un poco de lo que hago así como para dar paso yo recordáis en el año que se llaman calzana en el otro el otro se cumplían una foto volvió sus cámaras hacia el sol y sacó una foto una foto que la NASA ha vuelto a procesar en esta ocasión y encontrándose le pidieron un texto y él dijo eso mira ese punto eso es aquí, eso es nuestro hogar eso somos nosotros en él, todos los que amas, todos los que conoces todos los que alguna vez escuchaste cada ser humano que ha existido vivió su vida la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos miles de religiones seguras de sí mismas ideologías y doctrinas económicas cada héroe y cobarde cada creador y destructor de civilizaciones cada rey y campesino cada joven pareja enamorada cada madre y padre niño esperanzado, inventor y explorador cada maestro de la moral cada político corrupto cada superestrella cada líder supremo cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol sí ¡gol! 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 Gracias por ver el video